¡Groomy! El tonto siempre es el más verde. ¿Alguna vez has sentido que te dejan de lado o te ignoran? Se siente mal, ¿cierto? Así es como Pity se ha estado sintiendo con sus amigos. ¡Con queso extra! ¡Y salchichas! ¡Pero nada de pescado! ¡Muy bien! Esto es lo que decidimos. Queremos que tenga queso extra y... Bien. No me pregunten lo que yo quiero. ¡Hey, chicos! ¿A qué juegan? ¡Un juego de mesa! ¡Genial! ¿Puedo jugar? Lo siento, Pity, pero este juego solo puede jugarse de cuatro. Estudiantes, hoy es el día de nuestra excursión. Por seguridad, busquen un compañero. Pity, tú has pareja con Spunky. ¡Oh! ¡Humor de escape! Sí. Bueno, a mí tampoco me encanta la idea mantecoso. Recuerden que deben estar juntos. Esa es la regla. Ahora, todos ustedes, síganme. Esos son tirantes dorados. Hay lagunas juntas de bolas y esa es una viola de aceite. Tenemos que permanecer juntos, chicos, o nos meteremos en problemas. Eh... Mejor te quedas conmigo porque me voy por aquí. Tengo que seguir fielmente las reglas. Oigan, ¿qué creen que sacudiría esos pájaros tontos? No lo sé. ¿Quizá algo de ruido? ¡Oh! ¡Buena idea, Pity! ¡Vamos! ¡A mover cerpollos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Pity! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Muchachos, ¿puedo juntarme con ustedes? ¿Por qué no estás con tus amiguitos? Me dejan fuera de todo. Pero ustedes son muy divertidos. Pues claro, nos encantaría. Juguemos al romperruedas. ¿Tienes una pelota o plato viejo en casa? ¡Seguro! ¡En un momento regreso! ¡Sí! ¡Lo logré! Bien hecho, Pity. Pero nos quedamos sin platos. Se acabó el juego. Fugas de aceite. ¿No podemos encontrar otra cosa que romper? ¿Cómo esas ventanas en ese almacén abandonado? ¡No podemos! Ese lugar no se ha usado en años. Esta actitud probablemente sea la razón de que tus amigos se cansaran de ti. Está bien. ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Toma eso! ¿Qué hacen, chicos? ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, no hicimos nada oficial. Oí ventanas rompiéndose. Nosotros las oímos también, señor. Así que vinimos a ver, pero quien sea que haya sido, se ha ido. Eres un buen chico, Pity, así que te creo. Pero les advierto a todos, no entren en propiedad privada de nuevo. Pensé que nos atraparían. Pero nos salvaste, los maleteros. Tengo que proteger a mis nuevos amigos. Así que, ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué no eliges tú, Grandulón? Te ves como el tipo de van que tiene grandes ideas. Bueno, yo... A mí me gustó mucho romper esas ventanas. Genial. Pero la puerta está cerrada. ¿Tal vez podamos usar una catapulta? ¡Oh, pero qué buena idea! ¿Por qué no pensamos en eso? Oye, Pity, eres nuestro nuevo líder. Y como el líder, de ti depende conseguir las partes de la catapulta. ¿Partes? ¿De dónde? Prueba con la clínica de Piggy Boo Boo. No puedo hacer eso. Pero eres el líder ahora. Y los líderes no decepcionan a sus seguidores. Está bien. Iré. ¡Regresa pronto! Montón de chatarra. ¡Pity! Tienes que dejar de juntarte con esos problemáticos. ¿Qué les importa a ustedes? Tú eres importante para nosotros. Para ustedes siempre estoy sobrando. En cambio, estos chicos me escuchan. Ellos solo serán tus amigos mientras todo vaya bien, Pity. Te están usando. Usándome, soy su líder. ¿Cómo hiciste para que Piggy Boo Boo te diera todo esto? Le dije que era para un proyecto escolar. Debes tener un parabrisas honrado, entonces. Ella nunca se creería esa excusa viniendo de mí. ¡Tadán! Aquí están nuestras municiones. Manzanas viejas. Gracias, líder. Tú nos guiaste hasta la diversión. Nos vemos mañana, amigo. Chicos, Petey creyó lo que le dijimos. Petey lo cree. Sí, lo creo. Sí, se lo creyó. Sí, ¿verdad? ¿Pueden creer que Petey cree que es nuestro líder? Sí, ese tonto no se da cuenta que lo usamos. ¿Qué haremos con la catapulta, Spunky? ¿Qué haremos? Vamos a lanzar globos de pintura a la escuela. Y le echaremos la culpa de todo a Petey. ¡Vamos, Petey! ¡Únete! ¡Oye! ¿Qué sucede? Tenían razón. Esos chicos me están usando. Y ustedes me dejan fuera de todo. Oye, Petey, eso no es cierto. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes me preguntó cómo quería mi pizza? Oh, eso es, porque siempre ordenas lo mismo. ¡Peperonis sin cebolla! Oh, cierto. Bueno, entonces, ¿qué me dicen de ese juego de mesa? Cuando no apareciste a tiempo, elegimos un juego de cuatro jugadores. Tienen razón. Llegué tarde. Lo siento. Podría venirme bien su ayuda para detener a esos tres. Dime lo que quieras. ¡Rum, rum! ¡Vamos a correr! Ya que tú eres nuestro líder, te dejaremos disparar primero. ¿Están seguros de que solo son globos de agua? ¡Por supuesto! Oh, sí, agua solamente. No hay pintura en lo absoluto. Nada de nada. Genial. ¿Por qué no esperan por allá donde es más seguro? Petey se va a meter en problemas y nosotros no. ¡Adelante, líder! ¡Pero no esperan por allá! ¡Vroom! ¡Vroom! ¡Aquí voy! Señor, recientemente me junté con Spunky los suyos E hice algunas cosas malas Pero no podía dejarlos arruinar la escuela Por eso lo llamé Es cierto, tío Nos pidió que lo ayudáramos a detener la travesura Pity, Spunky, Leonel y Sophie Tendrán todos que hacer algo de servicio comunitario Como recoger basura Gracias por ayudarme Amigos, ¿podrían perdonarme por dudar de ustedes? ¡Por supuesto! ¡Siempre serás uno de nosotros! El bueno de Pity Su honestidad y valor han hecho que sus amigos lo aprecien incluso más Y eso es todo lo que él realmente quería ¡Ja, ja, ja, ja!